¿Qué es el Consejo de la Bancada? ¿Ustedes durante la campaña demostraron siempre aquí el trabajo en equipo? ¿Ustedes siempre lo van a seguir llevando como bancada del Consejo Municipal? Seguiremos siendo un equipo colegiado, como dice. Las decisiones las vamos a tomar en conjunto. Hemos aprendido ya a esta altura a trabajar en equipo. Cada quien tiene su criterio. Sí logramos consensuar en cierto momento algunas discrepancias que tenemos, pero vamos avanzando de manera positiva para que en el municipio pueda haber cambio, como lo planteamos en su momento en la campaña. ¿En cuántas comisiones quedaron integrados los miembros de la Bancada de Ciudadanos por la Libertad? Estamos integrados en seis o siete comisiones. Sí, definitivamente estamos en esas comisiones importantes que van a tener impacto en lo que requiere la población. Por ejemplo, estamos en la Comisión de Finanzas. El concejal Bismar Alvarado va a estar dentro de la Comisión de Gobernabilidad. Celia Cuaresma va a estar en lo que es la Comisión de Transporte, su servidor en la de Finanza. Y, si no me quedo, Lionel Huembe, que va a estar en la Comisión del Ambiente. Y Randy, a través de su propietaria, va a estar en la Comisión de la Mujer. Que prácticamente son las comisiones que nos brindaron. Nosotros solicitamos que se nos diera la pluralidad, la participación, al menos en dos comisiones. Pero ustedes saben estos señores cómo son. Ellos, en su momento, quieren hacer las cosas como creyendo que son los dueños y señores de las cosas. Pero quedó clara nuestra posición de que, al menos, se nos debe dar los espacios que nos corresponden como concejales de segunda fuerza. Bueno, ustedes tienen un gran reto en el 2018, su primer año como concejal. ¿Todos los concejales son nuevos? ¿No hay reelectos? No, no, no. Todos somos nuevos. ¿Verdad? Y vamos a ensayar en una nueva experiencia, en un nuevo proyecto. Sí nos hemos estado dotando de herramientas y medios que nos van a permitir hacer muy eficaz y muy eficientes nuestro trabajo en el futuro. Para que la gente sienta que las propuestas nuestras corresponden a propuestas que requerimos o que se requirieron para el desarrollo del municipio.